Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos de nuevo en Las Olas con Marga Mi canal, vuestro canal En este vídeo os traigo ¿Qué os traigo? Pues muñecas Muñecas, sí Este vídeo sí es de muñecas Lo primero que os voy a enseñar Ahora mismo tengo un calor Eso que han bajado un poco las temperaturas Pero ahora mismo tengo un calor que no sé Bueno Os voy a enseñar una muñeca Que me he comprado La venden en Primapris Unas tiendas que hay Que hay cosas de belleza, de higiene De comida Hay bastantes tiendas De estas de Primapris En muchos sitios ya hay un montón Entonces he ido Porque iba a mirar No iba buscando nada en concreto He ido a mirar, digo bueno Pues voy a mirar Si veo algo bien me lo compro Y si no pues nada Entonces he visto una muñequita Que me ha hecho gracia Y me la he comprado La muñequita es esta La tengo en la cajita todavía Se llama Love Diana Y hay varios modelos Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco modelos Están a 2,95 Que me ha parecido muy barata Porque antes yo la había visto En otra ocasión Y costaba 4,95 Esta me ha costado 2,95 Es una muñequita Un poquito No sé Yo creo que es un poco más pequeña Que Barbie Pero vamos Un tamañito así de Barbie Vamos a abrirla La verdad que no es gran cosa La muñeca Pero bueno Me ha hecho gracia Ya sabéis que los míos son las muñecas Me ha hecho gracia Digo pues me la voy a comprar A ver Vamos a sacarla de su caja Oh, viene descalza No nos trae zapatos No nos trae zapatos chicos Chicos y chicas O amigos y amigas No nos trae zapatos Muy mal Ven así Pero me parece fatal Que no traiga zapatos Yo pensé que traía zapatos Pues no sé que zapatos La van a valer Porque no tengo yo zapatos Para esta muñeca A ver el pelo A ver Ya está Bueno Pues la verdad que no es gran cosa La muñeca Trae como si fueran braguitas Eso sí Trae este vestidito Y el pelo Que es un poco pobre El pelo que tiene Pero bueno Yo la voy a hacer A lo mejor una coleta O dos coletitas Para que parezca Que tiene más pelo Ya veré A ver Vamos a hacer así Dos coletitas Para que esté más graciosa Y ya veis Y ya veis Viene descalcita No trae zapatos Yo no sé que zapatos Le van a valer A esta muñeca Porque lo de Barbie No la valen Tiene el pie más grande Y bueno Pues no es gran cosa La muñeca Pero bueno Me ha hecho gracia Me ha resultado graciosa Y por lo que me ha costado Por 2,95 Pues no le vamos a pedir Perasalo El mono Pues bueno Pues una muñequita Diana Los Diana Y luego os quiero enseñar Un vestido Aunque os he colgado La foto Vamos He colgado la foto En mi Instagram Que me podéis encontrar Como A solas comarga Y en Facebook A solas comarga También Colgué la foto El otro día De un vestido Que le he hecho a esta Nancy Que como veis Esta Nancy Es una Nancy New La he comprado Hace poco De Wallapop Que esta es la Nancy Del aniversario La que venía Con la otra Con la Nancy normal Que eran de reedición Pues esta es la Nancy New Yo tenía muchas ganas De comprarla Y bueno La había a buen precio En Wallapop Y la pedí Venía con un body Y una media Pero yo se lo he quitado Y he decidido Hacerla un vestido Mirad que pelo tiene Que me tiene loca Tiene mechas No sé si las podéis apreciar Tiene así mechitas Rubias Es castaña Tirando a rubia Tiene mechas Tiene muchísima Muchísima cantidad De pelo Tiene un pelazo enorme Que a mí me encantan Las de pelo largo Que me encantan Y bueno Pues este es el vestido Que le he hecho yo Esto era de una blusa mía Vamos de una camiseta Que ya la tenía Muy pasada Y tal Y bueno Pues Le he hecho este vestidito Largo Mirad por detrás Estos zapatitos Los traía ya la muñeca Que son así transparentes Esto ya venía con ellos Le he puesto Este adornito Aquí En el pelo Y le he hecho Este bolsito A juego ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí me encanta Además que yo tenía Una gana loca De tener esta Nancy Que ya digo Que es la del aniversario La del 40 aniversario Que salía con otra Con la Nancy clásica Y esta es una de ellas Y bueno Es un bellezón de muñeca Que me tiene loca Sobre todo el pelo Es que me encanta Me encanta este pelazo Que tiene ¿Qué os parece? ¿Os gusta el vestido? ¿Sí o no? Decídmelo en comentarios ¿Qué os ha parecido? La muñeca Hombre Diréis que es una preciosidad Traía sus pendientes También Y está en bastante Buen estado Para Para otra gente Que maltrata a las muñecas Porque es que Muchas veces Compras una muñeca De Wallapop O de otro sitio Y vienen en Malísimo estado Esta la verdad Que venía bastante limpia Pero bueno Yo de todas formas La lavé La lavé su pelo Luego se lo peiné bien Porque lo traía Limpio Más o menos limpio Pero lo traía muy Muy Enredado Entonces había que lavárselo Darle su mascarilla Y tal Y desenredárselo bien Y le ha quedado así Es que Es que es impresionante El pelo que tiene Y al natural Porque en el vídeo La veis bonita Pero al natural Gana Tiene este pedazo De pestañas Tiene como una sombrita Rosa Aquí en el ojo Pintada Los labios rositas También Y bueno Pues ya la tengo así Vestida Cuando me canse A lo mejor Pues la hago otro vestido La pongo otra ropa O de momento Se va a quedar así ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues nada Con mi Dianita Y mi Nancy Me despido Hasta el próximo vídeo Espero que os haya gustado Y ya digo No puedo deciros más que gracias Gracias y gracias Porque sois geniales 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 Así que nada Con estas dos Bellezas Me despido Hasta el próximo vídeo Y un besito Enorme Chao Chau 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 Chau